La verdad es que ha sido un partido duro, sabíamos que iba a ser muy duro, nosotros no hemos marcado muchos puntos, quizás si marcábamos dos veces seguidas, me parece que lo liquidábamos el partido, pero nos han tenido cerca en el marcador y bueno, la última otra vez perdemos el partido, difícil, sabíamos que iba a ser difícil. Y ahora yo creo que ya me parece que tenemos que cambiar los objetivos porque matemáticamente no sé si llegamos y bueno, armar la cabeza para poder jugar la parte de abajo del Super 8 y tratar de ganarlo porque estamos bien a comparación del año pasado, que es un año muy malo para nosotros, ahora estamos muy bien, no nos han acompañado los resultados, pero creo que vamos a ir bien. En la segunda etapa del torneo me parece que vamos a poder levantarnos y mejor con los resultados, quizás no va a haber rivales de tan buen nivel y la parte de abajo lo vamos a poder, me parece que sumar mucho más puntos.